6 de la mañana en punto señoras y señores tengan ustedes una cordial bienvenida a partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en montería y el departamento de córdoba en las últimas horas felices pascuas para todos ha pasado el puente más largo del año lunes 28 marzo año 2016 ojalá haya servido de reflexión para muchos máster central en montería radio 38 grados robin ramos la compañía periodística de juan guillermo fonseca en la reportería judicial barney berrocal aquí en la presentación y dirección quienes hablan gustavo santiago bienvenidos a nuestra información gs noticias actualidad informativa con gustavo santiago lastimosamente el fin de semana el mayor puente festivo del año en el territorio colombiano para el caso de las carreteras del departamento de córdoba no fue muy bueno muy a pesar de los trabajos de prevención de control el exceso de velocidad permitió que se produjeran accidentes de tránsito con lamentables víctimas además de personas heridas pero además de eso también se presentaron situaciones judiciales que nos va a comentar barney berrocal barney buenos días gustavo buenos días buenos días a los compañeros ahí de la mesa de trabajo de los oyentes montería radio 38 grados así como tú lo decías gustavo muchas muertes violentas durante la semana santa 14 en total y gustavo 14 muertes muertes violentas en diferentes circunstancias cinco personas perdieron la vida en actos relacionados con accidentes de tránsito estos accidentes de tránsito comenzaron en la mañana del pasado jueves y terminaron el sábado al mediodía que montería cobrando la vida de una persona en el centro de montería en la calle 27 con carrera sexta un joven que intentó pasar el semáforo al mismo tiempo de una buceta de la empresa montería móvil que sufrió un grave golpe en la cabeza y murió horas después de ese fue el último muerde un accidente de tránsito para un total de cinco durante la semana santa gustavo pero también se registraron tres asesinatos durante esta esta este fuente festivo un joven fue asesinado en el municipio de pueblo nuevo llegaron dos hombres y le presionaron varias señaladas también una niña que fue asesinada en extrañas circunstancias el procedente del municipio de ayatel quien falleció ayer en el municipio de montería aquí en la ciudad de montería y un hombre que al parecer iba a tratar una tienda la tienda el vaticano en la calle 29 en pleno centro de montreal también y murió a manos de su víctima cuando le dio la espalda al tendero este disparó en diferentes ocasiones el hombre murió también minutos después en una clínica del centro de la ciudad y por último seis personas murieron ahogadas en durante la semana santa gustavo la cifra más alta yo creo que incluso la la más alta registrada en los últimos años una persona murió ahogada en san bernardo del viento de este hombre ha llegado de barranquilla a visitar a su familia a este lugar y se ahogó en las aguas ahí de del del mar en san bernardo del viento dos personas murieron ayer en la tarde en una represa madre e hija en la en la vía tierra alta en un sitio conocido como corea allí murieron dos mujeres en la tarde del cabo había muerto un hombre en el corredimiento haráquel de montería quien trató de salvar a su compañera sentimental a su hija y a la nieta que estaban ahogando el hombre logró sacarlas de un remolino una olla como le llaman acá en montería el hombre logró sacar a las tres mujeres de la olla pero desafortunadamente fue arrastrado por las aguas y también ayer en la mañana un jovencito de 16 años deportista murió en el municipio de tierra alta cuando estaba bañando con algunos compañeros y varios hermanos en las aguas del río sino gustavo lastimosa la situación barney además de eso quedó una gran cantidad de personas heridas por diferentes situaciones y acciones violentas que se produjeron en el departamento entre ellas varios accidentes que de acuerdo a las autoridades cuál ha sido la motivación de la mayoría de los accidentes barney la mayoría de los accidentes en esta ocasión contrario a lo que pasaba en años anteriores gustavo que la que eran provocados por el alcohol en esta ocasión fue más que todo la imprudencia ni siquiera la alta velocidad sino la imprudencia imprudente como gesta gustavo un hombre que vino desde cartagena a hacer una carrera a canantero que sabe que el jueves santo es difícil conseguir transporte incluso el viernes este hombre un cartagenero se vino a hacer una carrera desde cartagena a canantero usted se imagina este hombre cansado en una mototaxis desde cartagena a canantero cuando iba de regreso ya a su ciudad de origen eh perdió el control de la motocicleta y y se accidentó fue un golpe en la cabeza y murió imprudente como este imprudente como la que ocurrió este montería que la monteriana móvil y el joven de la moto arrancaron cuando el temáforo estaba en amarillo o sea todos trataron de cruzar el temáforo uno no esperó que cambiara completamente rojo y el otro pasó cuando creyendo que podía pasar todavía antes que el temáforo pasara y se chocaron este tipo de imprudencia le costó la vida a las personas en accidentes de tránsito y las personas que se ahogaron también pues desafortunadamente no tomaron las medidas de seguridad para bañarse en estos sitios y finalmente vale la pena señalar que ayer durante el plan retorno todo todo en normalidad por lo menos en el plan retorno en el plan retorno eh hubo tranquilidad y la policía reportó que setenta y ocho mil vehículos entraron y noventa y un mil salieron del departamento de Córdoba eh durante el día de ayer en el plan retorno hubo completa normalidad en las carreteras del departamento de Gustavo. Bueno Barney muchísimas gracias una feliz mañana. Gracias a ti Gustavo. Nuestro reportero judicial Barney Berrocal toda la información de lo que ocurrió durante la semana mayor nos las ha entregado catorce muertes violentas tres homicidios cinco en accidentes de tránsito y seis por inmersión la cifra más alta en la historia del departamento de Córdoba durante una jornada de descanso de puente festivo situación lamentable. San Antero departamento de Córdoba que tuvo el marco del polémico festival nacional del burro simpatizantes del senador Martín Morales quien está privado de la libertad llegaron al evento con un burro disfrazado del congresista para sentar su voz de protesta señalar que era inocente según Pablo Zambrano la idea es pedir por su libertad y aseguran que el dirigente político es inocente de los delitos que le imputan por eso disfrazó el burro de Martín Morales. Está detenido y justamente acusado de narcotráfico y paramilitarismo y le pedimos a la Corte Suprema que retire los cargos agregó el seguidor del congresista quien disfrazó a su propio burro. El burro disfrazado estaba fuera de concurso sin embargo lo subieron a tarima a situación que cayó muy mal entre los asistentes señalando que era un acto cultural y no político. Cabe recordar que el senador Martín Morales Diz es oriundo del municipio costero de San Antero del departamento de Córdoba. Seis de la mañana, nueve minutos y aquí me quiero detener porque este es un tema que no es de poca monta. Es para que observen, para que vean ustedes, para que escuchen ustedes que cuando se habla de la empresa Electric Caribe y se empieza a escarbar en cualquiera de sus flancos encuentra debilidades y termina en la impotencia del ciudadano. Un informe especial de investigación del periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla revela cómo en plena crisis del sector energético, exigiendo mayores inversiones para optimizar el servicio, Electric Caribe ha hecho la menor inversión durante los nueve años en la costa atlántica. Referencia el propio diario Barranquillero que durante lo que va corrido del análisis de las cifras lo coloca en el ojo del huracán en un debate bien delicado. Estudiándose los balances, conoce el informe en exclusiva que entre los datos más relevantes al comparar resultados 2015 con años anteriores, se evidenció que las inversiones del año pasado fueron las más bajas en los últimos nueve años. La compañía destinó 131 mil millones de pesos en 2015, una cifra inferior a la de 2007-2006 cuando invirtió 118 mil. El dato es muy inferior si se estima que en los años como 2011 los esfuerzos de la empresa fueron superiores y se concretaron inversiones por 203 mil millones de pesos. A eso se suma otro cuestionamiento en 2015. La empresa recibió del Estado 71 mil 977 millones de pesos, la cofinanciación más alta que el gobierno ha dado en los últimos años, pero invirtió menos. Evidencia de ello es que en el 2014 Electricaribe recibió 35 mil 113 millones de pesos e invirtió 178 mil 645 y en el 2013 el gobierno solo le dio 2 mil 61 millones o 2 mil 601 millones de pesos y la empresa asumió 191. La reducción de la inversión afectó el trabajo que se hizo en frente como la calidad del servicio para lo cual se ejecutaron 69 mil millones mientras en los años 2014 y 2013 se destinaron más de 100 mil en cada periodo. En contraste, los recursos para la infraestructura y equipamiento aumentaron. La empresa pasó de invertir 2 mil 312 en 2014 a 3 mil 459 el año pasado. Sobre este escenario hay inversiones o versiones encontradas. De un lado están los que argumentan que la empresa no está comprometida con mejorar el servicio a la costa y ha dejado las inversiones en manos del Estado. Horacio Brieva, que es el director ejecutivo de Pro Transparencia, le asegura al periódico El Heraldo en esta investigación que Electricaribe puede ejecutar esos recursos sin problema porque todo eso lo recupera vía tarifa. Ellos no pierden dinero porque todo se le regresa, argumentó. Para el directivo, a eso se le suma que la compañía tiene un alto nivel de recaudo que le permite apalancar más recursos para mejorar el servicio. Según los estados financieros de Electricaribe, oígase bien esto, el recaudo en el año 2015, oiga bien, Costa Atlántica, en el 2015 Electricaribe tuvo recaudos que ascendieron a los 2,9 billones, billones, con B de burro del Festival del Burro, 2,9 billones de pesos. Pero hay que destacar que la meta inicial era 3,46 billones, por lo que se logró un 83,8% del recaudo. Y somos mala paga, con un mal servicio. El 83,8% de los costeños están pagando el servicio de energía. Entonces, ¿de qué se están quejando? A eso se le suma que el dato empeoró en el 2014, frente al 2014, cuando ese indicador llegó al 88,7%. Claro, ahí hay un margen del 4% que no está pagando, producto de diferentes circunstancias, frente a una empresa ineficiente. Pese a toda esta situación y las reiteradas críticas que se han hecho desde la región Caribe colombiana, que le exigen a la empresa mejorar el servicio y cumplirle a los usuarios, porque si pagan la factura se ven afectados con cortes de energía que ocurren por problemas técnicos, no hay hoy una solución de fondo. Hay propuestas que es totalmente diferente. Están hablando del cambio operador. Y fíjense ustedes por dónde va esto. Lo que nació aquí en Montería Radio 38 grados, a través del congresista Bernardo Elía, reforzado con el senador Daniel Cabrales, el primero de la U, el segundo de Centro Democrático, hoy fue respaldado por el senador José David Name, quien asegura y le pide a los administradores departamentales que cambien al operador. El senador José David Name convocó a los usuarios de la costa a una movilización el próximo 2 de abril, contra la empresa Electric Caribe. Los que están del otro lado de la orilla, digo los que de alguna u otra forma argumentan para respaldar a la empresa Electric Caribe, aseguran que el alto endeudamiento de la empresa con los bancos, robo de energía, el dinero que les deben por los barrios subnormales, ha afectado sus cuentas. De hecho, los pocos recursos que el Estado ha transferido en años anteriores, muestra el abandono de la inversión social, el del gobierno en la región Caribe. Se señala que este es un debate que va mucho más allá e implica las condiciones de pobreza de muchas familias que optan por robar la energía porque no tienen cómo pagarla. Ese es un debate que no puede quedar en cabeza Electric Caribe, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también vale la pena señalar que nos muestre Electric Caribe, dónde cobro de más y por qué no regreso el dinero. Porque si vamos a hablar de robo de energía, yo le hablo de robo vía factura legalizado por el gobierno y auspiciado por la Superservicio. Que en otras zonas del país el robo de energía no es tan alto, ¿por qué no miramos de fondo, más que allá del estudio socioeconómico de las personas, qué está haciendo Electric Caribe para jalonar a los usuarios a pagar el servicio? Tú prestas un buen servicio como para que te paguen o paguen lo que tú estás cobrando. Es allí donde existe el verdadero debate. Según los cálculos de Electric Caribe a cierre de 2015, la cartera de sus usuarios a corto plazo ascendía a 1,43 billones de pesos. En los barrios subnormales las obligaciones llegaban a 400 mil millones, mientras los usuarios constitucionalmente protegidos como escuelas, hospitales y cárceles le debían a la empresa alrededor de 150 mil millones de pesos. Facilito, gobierno. Crúzalo con las inversiones que le está regalando. Y se acabó el lío. Es que ellos se quejan, el Estado no me paga, pero el Estado lo subsidia por otro lado. Les mete billete por otro lado. El españolete, el gerente general de la compañía de Electric Caribe, José García San Leandro, recordó que el presidente se comprometió en la pasada cumbre de energética a gestionar la deuda de los barrios subnormales y usuarios protegidos. Eso es verdad. Eso lo hizo santo, incluso lo hizo público. Y se lo criticamos. Ahora sí, lindo, pues. Le salimos a deber a Electric Caribe, pero se comprometió a devolver esa plata a la empresa. Sin embargo, no ha cumplido ninguno de los compromisos. Y esos usuarios, dice Electric Caribe que no les puede cortar la energía. Mentira, les hace racionamiento. Lo cierto es que frente a este tema hay una evidente afectación para la región Caribe. Mientras Electric Caribe baja en inversión, mientras Electric Caribe sigue con sus excusas y el gobierno escondiéndose, los que sufrimos somos nosotros del Caribe colombiano. 6 de la mañana, 18 minutos. Voy a una pausa. Ya regreso con más información. Proactiva, aguas de Montería. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. UGS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. Varios hechos importantes para mencionar. El primero es que el presidente de la Asociación Ganadera de Córdoba, Ganacor, Alfredo García Burgos, dijo que la transhumancia de ganado se ha incrementado en las regiones del Medio y Bajo Sinú porque la sequía ha sido inclemente para este departamento. Traducido al español, la sequía está provocando la mudanza o el trasteo de reces de un lugar a otro. En una región que quizás es la menos impactada, ojo, la menos, no quiere decir que estamos huyantes, es la menos impactada en términos de sequía porque nuestros valles fértiles y estamos rodeados de fuentes hídricas, así lo sostienen. Pero es muy preocupante porque esa sequía ha permitido que no haya la cantidad de alimento disponible que había en otra época e incluso en todas las ciénagas del departamento, explicó el presidente de Ganacor, Alfredo García Burgos. Colocó dos ejemplos, Lorica y Chimá. Dijo que esos ganaderos han tenido que recurrir a trasladar el ganado a otros predios porque no han encontrado el suficiente alimento en esa zona. De igual manera, llamó la atención del gobierno nacional para que invierta recursos al departamento que permite implementar una nueva cantidad de alimentos para suministro del ganado. La sequía ha debilitado los pastos provocando una disminución en la producción de leche de hasta el 50%, advirtió el ganadero. La producción de leche cayó en un 50% en el departamento de Córdoba producto de esta delicada situación de sequía en nuestro departamento. Hoy, en Córdoba y otras regiones del territorio nacional, más de 2.000 cogestores sociales inician la ubicación y diagnóstico de cerca de 300.000 hogares en situación de pobreza extrema que recibirán el acompañamiento social y la oferta del Estado a través de la denominada Estrategia Unidos. Esa nueva operación que involucra al departamento de Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, La Guajira, para referenciar a la región caribe colombiana, precisa que los 2.000 cogestores constituyen un primer grupo de 7.283 que adelantarán la labor con la población más vulnerable por todo el territorio nacional. Y su trabajo consiste en visitar personalmente a cada familia, realizar un diagnóstico de acuerdo a las necesidades y construir con ellas un plan que les permitirá obtener la oferta del Estado y de las instituciones privadas. Los cogestores sociales a quienes el presidente Santos ha denominado el ejército social son las personas encargadas de conducir los hogares y comunidades vinculadas a la red Unidos. Vale la pena señalar que ya las acciones iniciaron en el departamento de La Guajira, que es uno de los que está en el ojo del huracán y que además necesita intervención urgente desde hace mucho rato. Esta medida va a permitir identificar alertas, casos que se requieran atención inmediata para evitar abandonos por parte del mismo Estado frente a poblaciones que están en estos momentos necesitadas. De esa forma se van a remitir a urgencias el sistema de salud a los niños que estén en riesgo de muerte, por eso la importancia de ingresar al departamento de La Guajira. Y obviamente para el caso del departamento de Córdoba, se espera que la denominada prosperidad social del gobierno, que es una entidad que coordina y ejecuta las políticas y programas y proyectos para la superación de la pobreza e inclusión, empiece a dar resultados para zonas advertidas en el departamento de Córdoba. Ayer se cumplieron dos años de la desaparición y posterior muerte, asesinato, del exdirector de regalías del departamento de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez. Dos hechos para mencionar. El primero, una corta misiva de su padre que recoge las palabras de su familia y en uno de sus apartes precisa, no entendemos las razones que puedan justificar el hecho de que el proceso en cuestión continúe desarrollándose en montería a pesar de las diversas solicitudes hechas en varias instancias para su cambio de erradicación. El logro de este cambio podría permitir la agilización normal del proceso judicial. Consideramos que por aquí empezaría la justicia transparente y certeza y con la certeza de que todos estamos esperando que desde hace dos largos el año de angustia, desespero e impotencia. La familia lo que está diciendo es hombre, mire señores, desde que inició este proceso judicial en montería dijimos que cambiaran de erradicación. Solicitamos que se fuera para Bogotá. Lo dijeron, lo vacilaron y nunca se lo llevaron. Por eso aquí le está mamando gallo prácticamente en términos castellanos es lo que está reclamando el padre. Y el segundo dato en este caso que me parece importante porque lo vamos a anticipar. Nuestro compañero de labores Antonio Sánchez Jr. revela esta semana lo que va a ser un abre bocas del libro que ya está listo de su autoría frente a situaciones relacionadas con el caso Jairo Alberto Zapa Pérez. Esta semana espere ese abre bocas un libro que seguramente va a revelar verdades. De eso tengan completa certeza. 6 de la mañana 25 minutos a todos ustedes una feliz mañana.